La Tartulia de Chimo Tirado La Tartulia de los miércoles Que en este caso me toca presentar a mí A su disposición Esperanza Molina Y para poder hacer esta Tartulia Tengo a mis compañeros Miguel Ángel Mulet del PP Buenas tardes, Miguel Ángel Muy buenas tardes Y una cuarta semana con el campanario apagado ¿Será que el equipo de gobierno está a oscuras? Será Luego hablamos de esto que hay movida Vicente Vidal, buenas tardes Buenas tardes Yo continúo en el comentario Si nomás fuera lo que está apagado fuera el Ayuntamiento Pues mira, en casaría De cancho donde hay muchas cosas apagadas En esta noble dinerciutat Vale Y Juan Maseguerra de Compromís Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, vamos a ver Esta Tartulia, bueno, ya lo saben nuestros oyentes Con el tema de la COVID Lo que hacemos es grabarla Toda de una pieza Pero tenemos que grabarla con un poquito de antelación Porque claro Luego hay que gestionarla Para poderla subir a la tele Que también nos ven desde Televisión de Castellón En la zona norte de la provincia Y también subirla a nuestras redes sociales En Facebook Donde ustedes lo van a ver como si fuera un director Dicho esto Hay un tema Que ayer revolucionaba todo el mundo Me refiero a ayer martes Y es Como sabéis Y como deben conocer también nuestros oyentes Para ayer estaba convocada Una manifestación De protesta por parte de Asocas En representación de la hostelería de Castellón Y de la provincia Entonces Ellos habían convocado Esa protesta Que significaba Que los hosteleros Abrieran sus negocios Para quejarse un poco De cómo los está criminalizando La administración Porque dicen Que se les está acusando De ser los culpables De los contagios del COVID Cuando no hay datos objetivos Que demuestren Que lo son Dicho esto El lunes Presentaban un recurso En el TSJ De la comunidad valenciana Para pedir medidas cautelarísimas De forma Que pudieran hacer un poco Como ha hecho Como ha pasado en el País Vasco Que con un recurso semejante El tribunal considerado Que no había datos objetivos Para tener cerrados Esos establecimientos hosteleros Y entonces Pues Ha dejado de momento Sin vigor La restricción Del gobierno vasco En este caso Lo que decía el TSJ Es que no lo iba a tramitar De forma cautelarísima Lo que no significa Que no lo tramita De forma cautelar Y ahora ya le pido Al abogado En este caso El jurista Vicente Vidal No sé si tenéis Algún ruido de fondo Pero cuidado con los micros Que suena algo raro por ahí El término El término cautelarísimo Se utiliza muy poco Por el mismo derecho No es de estructura cautelar Y cuando dicen Que no van a tomar Descautelares Es que van a pretender Entrar en el fondo De la asunto Es decir Muchas veces El juez Que es Comprendente Por razón de la materia Lito a entrar En el asunto judicial Me da de auto Un auto Y entonces dice Que sin entrar al fondo Del asunto Plasma unas medidas cautelares Y luego lo estudia El estudiarlo puede ser En función del trabajo Que tenga la sala Un mes Dos meses Tres meses Cuando dicen Que no van a entrar A esas medidas Es porque Quieren entrar al fondo Del asunto Y el fondo del asunto Puede ser Aquí tres Cuatro Cinco Seis meses Cuando Dios quiera Dios quiera No estemos tan mal Como estamos ahora Con luego Dilatar Dilatar en un TSJ Un procedimiento de ese tipo Es prácticamente Largarlo en el tiempo Que al final Yo quiero pensar Que antes Nuestra estimada generalidad Habría un poco el espacio En el tema de la hostelería Que no esperaban Una resumen judicial Que cuando hablan De el fondo del asunto Pues seis meses No te lo explica nadie Y más la sala De lo convencioso Administrativo Del tribunal TSJ Vale Según la comunicación Del TSJ Dicen Que Vamos a ver Os leo Para aclarar Algunas dudas Os informamos Que el tribunal De esta sección Ha dictado Un auto Donde deniega Las medidas Cautelarísimas Pedidas En este recurso Y acuerda Reconducir El procedimiento Por el cauce De las medidas Cautelares De este modo Da traslado A la administración Para que conteste A dicho recurso La abogada del Estado La abogada del Estado En este caso Es el abogado De la Generalitat Porque la competencia Está en manos De la Generalitat Sí, el abogado del Estado Pero eso se puede Hay que saber Ellos dicen Que dan un plazo De dos días A la administración De la Comunidad Valenciana Si no va a dictar Medidas cautelares O cautelarísimas Sería que el tribunal Lo que pretende Es entrar en el fondo Del asunto Si entra en el fondo Del asunto Son seis meses Ahora Si le contesta A la abogada del Estado En dos días Y dicta resolución Pero Yo la experiencia Que tengo Después de 40 años Es que Cinco o seis meses No nos quita nadie Ellos Lo que a mí Me han aclarado Por teléfono Es que simplemente Le han dado Un plazo De dos días A la administración Para que conteste Y una vez Recibidas Las alegaciones De la El tribunal Deciderá El correspondiente Auto Sobre medidas cautelares Pero Esperanza Si no es otra vez No me va a cautelar Es que el tribunal Pretende entrar En el fondo del asunto Y si entra en el fondo Del asunto Son meses No sé si me explico Son meses Porque el TSJ El TSJ del País Vasco Que ha dicho Oiga No hay causa No hay causa Efecto Es decir Científicamente No se puede demostrar Que en los varios restaurantes El COVID-19 Se propague Pues como yo no lo tengo claro Como magistrado Oiga Esa medida La revoco La revoco Pero todavía no ha entrado El TSJ En el fondo del asunto Pero cautelarmente Ha tomado esa medida ¿Me entiendes? Entonces aquí Si el TSJ De la Comunidad Valenciana No entra En el fondo del asunto No la dicta Pueden ser meses Hombre Yo quiero pensar Que la dictará Esperando a que La abogacía del Estado En este caso De la charla Se pronuncie O sea Que podría ser Que Y no pongo en duda O sea Lo que me dices Pero podría ser también Que simplemente Va a preguntarle A consultarle A las ministras Podría ser Podría ser Es que la otra Suele ser La otra Suele ser Un par de folios Pero vamos a ver Puede ser Que le dé traslado Al abogado del Estado Al abogado de la Generalitat Para que contesten Y se pronuncie El problema Es el famoso Lucrocesante Que el otro día Lo explicábamos El problema Es que si Nuestros gobiernos Autónomos y centrales No pueden acreditar Científicamente Que hay una relación Causa-efecto De la COVID Con el contagio De ciudadanos Y personas La gente Puede pedir A la Generalitat Del gobierno Lo que ha dejado De ganar Que es lo famoso Lucrocesante Y ahí te digo yo Que Quienes subastando Algunas cosas Que llevamos A la cabeza Se podrán pagar Todo eso Bueno ¿Cómo lo veis vosotros? Con la explicación Que tenemos A ver Dos cosas Dos cosas diferentes Por un lado Están los aspectos Legales Que nos los ha explicado Perfectamente Vicente Tú tienes la información Que trasladas Y está muy bien Pero por otro lado Está la realidad Social Y de gobierno A día de hoy Ante estas manifestaciones Estas declaraciones Y estas manifestaciones Porque también Han habido manifestaciones ¿Qué está haciendo El ayuntamiento De Castellón? ¿Qué está haciendo La Generalitat? ¿Se han sentado Con ellos Para sobre una mesa Ver las razones Que tienen unos Las razones Que tienen otros Y sin necesidad De llegar a los tribunales Resolver la cuestión ¿Se han sentado En una mesa Para ver En qué medida Se puede de verdad Ayudar? Estamos oyendo Desde hace meses Desde que empezó El primer confinamiento Un plan estratégico Municipal Para ayudar No sabemos nada De eso todavía A mí me parece Lógico Que la gente Pues acude a los tribunales Máxime Cuando hay referentes Como el del País Vasco Etcétera Etcétera Pero de verdad Que nuestros Gobernantes De verdad Que nuestra administración Que es una administración Que emana del pueblo Que surge del pueblo No es capaz De sentarse Con los directamente Afectados Para intentar Buscar una solución De verdad Que sin necesidad De ir a los tribunales No se puede estudiar Revocar Ajustar Exigir medidas Pero también Abrir la mano Para que El sector De la hostelería Se pueda recuperar Y no hundirlo Definitivamente En nuestra comunidad Esa es la gran cuestión ¿Qué están haciendo Nuestros gobernantes Para evitar Para evitar Este Esta debacle Esta tragedia Que por mucho Que al final Los tribunales Decidan Si se puede abrir O no se puede abrir Si es legal O no es legal O se enfrenten Rompiendo la norma No lo van a resolver Hay que resolverlo Sentándose en una mesa Viendo los pros Viendo los contras Y viendo Cuál es la mejor solución Dentro de la tragedia Que supone Esta pandemia De la COVID Esa es Mi opinión Juanma Es que A ver Crec que antes De ver A Vicente Crec que lo antes Prueben Jo el problema Que veig Es Que si Les administracions O la Generalitat En este caso O el País Basc Per i sempre També lo mateix Han decidit Supose que Tancar L'hostaleria O lo que sigue Supose que Tendran Algún tipus De tècnic O de assessor No sé Algún tipus Tendran Algún No te dic Que Com Està dir Miguel Ángel Que tinguem Totes les dades O tot això Pero yo supose Que tienen Més dades Que un jutge Ya Posarlo en manos D'un jutge No sé No sé Ya me pareix Ya el colmo El colmo En el sentit Que Si ya no nos fiem Si no nos fiem De l'administració Entre cometes Perquè no sabem Quins comités D'expertos Están Están manejantse O están Están Asesorant En este caso A la Conselleria De Sanitat No saben Molt bé Quins són Els experts Quins tal Un jutge Que té Que dir D'això O sigui És ya El colmo Diguem Perquè Ja Sí Clar No sé Se pot basar En la llibertat De treball O el que sigui Però Però jo no ho veig Tampoc És que és una cosa Que tenia d'inhibir Un jutge Que sí Que pot estar bé Pot estar mal Està clar Que va ser Una malesa I una vestrosa Per l'austeria També Però jo No sé Fins a quin punt Un jutge Que no té Eix asesorament tècnic Està capacitat Per a emetre Qualsevol sentència O qualsevol Paralització D'una resolució política O administrativa No ho sé Primer estic explicant bé A lo millor No Si disculpes Si disculpes Nosaltres tenim Lo que se diu En el món del dret La tutela judicial Efectiva Ningún jutge Prens ninguna Posició Sense pediciales Vol dir Sense informes El jutge Del País Basc La gent que ha apel·lat Que ha recobrit Suposo que El sector Hostelero A través De uns tècnics Sanitaris Li han entregat Els informes I la Abogació de l'Estat O l'abogada De la Comunitat Autònoma Bascar Uns a tres Ell pot nombrar Un tercer Per a aquest informe I en base Als informes tècnics El jutge Decideix És a dir El jutge No pren Ninguna Ninguna resolució Si no són Nosaltres En el món del dret Periciales Que són informes Tècnics De gent que entén És a dir El jutge No té per què Saber de tot A això De hi podem arribar El jutge Diu Pericial Pericial I si té dub Nombre un tercer Con la qual La resolució Judicial Està basada En informes Tècnics De pèrits Que li ho entreguen Al magistrat És a dir El magistrat No Tu entendries Per exemple Que un filòsof O pot ser Ministre De Sanitat Bueno Pot no saber res Però També és veritat Que té un expert Bueno En aquest cas No ho sé Perquè hi havia uns experts I al final No van aparèixer Però bueno Si té bona voluntat I té un bon equipo El jutge Funciona igual Entreguen Pericial Entreguen Informes Ell em base I aquests informes Dicten A la resolució Judicial A través De auto O sentència Però no té L'obligació De saber O si no Tindrien jutges Que sabrien De tot És impossible El jutge Se basa En informes Quien funcione En los informes Prende una decisió Una a otra Yo soy de la opinión De que seguimos Igual Seguimos Sin una constatación Científica Que permita Ajustar Las medidas Que se están tomando Estamos jugando Con un cálculo Matemático Con un cálculo De probabilidades Y esa es la única Medida que se está aplicando Y estamos viendo Incongruencias Pues sí Que cierran los bares Pero que en la plaza De al lado La gente se junta allí Con una papelina De cacahués Y con las cervezas Que cogen Del mismo bar Estamos viendo En fin Personalmente Creo Que en este caso La administración Tanto local Como autonómica No está actuando Como debiera Y debía haber evitado Esta situación De implicar Juzgados Tramitaciones Judiciales Y demás Lo que tienen que hacer Es sentarse Y escuchar Las razones De unos y otros Y tomar una decisión Razonable Que hay que exigir Ciertas medidas Las máximas Y las mejores Pero que con esas medidas Se puede Respetar En parte En parte Porque somos conscientes Que no al 100% Un sector Como es el De la hostelería En nuestra ciudad En nuestra comunidad Pues digo Hay que encontrar La solución Entre todos Pero no Seguimos Con una administración Que no Justifica Y que aplíquese A la norma Y que todo es Por el bien Y la salud Todo es por el bien Y la salud Hasta que se dedican A hacer otras cosas Que ya no tienen Nada que ver Con el bien Y la salud Pero bueno En esas estamos Mira yo Es dichabtes Tengo la costum Quasi todos Quasi todos Vaig al Mercat del Peix Porque me agrae Faig un café De allí de Amado Y entro al Mercat del Peix Es dichabte Vaig a anar Vaig a subir la puerta Dicen Tota la confianza Del món Y lo voy a pensar No me voy a atrever A entrar Allí n'hi haurien No vull ir Mil personas Pero 900 personas No se podía Ni caminar Vaig a entrar Dos metros Y me'n vaig a anar Entonces Anem a ver Això es la concesión De l'Ajuntament Como tú sabrás Miguel Ángel Es decir Aquí no se podía entrar Aquí no se podía entrar Cuando parlem Moltes veces Del transport público Parlem De las gran superficies Tú Controlar Es lo que estoy hablando Es que n'hi ha una serie D'incongruencias Que no se pueden entender Y una cosa Debo deixar clara No es que me paregui mal De las gran superficies No es que me paregui mal Que los hostelers Hayan acudir a la justicia Máxim Donar del referent Que tienen En el País Basc Lo que me pareix mal Es que l'administració No haya ganado De cara a ellos Y los haya sentado Y a decir Anem a ver Quina solución Podemos encontrar Eso es lo que me paregui mal Y hay que dar A que los hostelers Tienen que buscar Amparo en la justicia Eso es lo greu Vivir de esquenas A la sociedad Eso es increíble Mira lo que dice Miguel Ángel Es una cadena de televisión Hoy es martes ¿No? El sábado por la tarde El sábado por la tarde Dijeron que lamentaban comentar Que más de un 45% Del sector De hostelería No va a abrir ya en España Más de un 45% No van a poder abrir ya De deudas De pagos De no van a poder Y es muy triste Porque vivimos del turismo Y aquí somos muchos De ir al parecito Ver a los amigos Tomar un café Charlar Un 45% De hostelería En toda España Ahora va a poder abrir ya Yo creo que las cosas Cuando encima Pasan un bar Y tienes un policía Que es el camarero Que te dice Hay cuatro Les taures a dos metros No sé si me estoy explicando El mateix camarero Para que no el multen Te fa una miqueta de policía Entre comillas Ahora si vas a garres Cercanías O vas a gran superficie ¿Qui te dice Que vayas a Trica O a Carrefour O No vull dir pensar No hay ningún tipo De control Para que no las superficies Ningún tipo de control La verdad Es que está crudo El tema Ese era uno De los argumentos Que ellos utilizaban Tanto ese Como por ejemplo El otro Tú vas a un centro De trabajo Y el comedor Del centro de trabajo Está abierto Y La UJI Y los cheringuitos Están abiertos Y según Donde te muevas Cumpliendo Cumpliendo Seguridad Sí Pero es que A los hosteleros No les dan opción Siquiera De que cumplan Las medidas De seguridad Es lo que estoy diciendo Estoy diciendo Eso Estoy diciendo Que seguimos Sin información Sobre los aspectos Científicos Trabajados Por la administración Y estoy diciendo Que estamos denotando Grandes incongruencias Como la que decía Vicente Desgraciadamente El sábado Yo tuve que estar En un entierro En Santa María En la Plaza Mayor A la entrada De la iglesia Pues hubo un momento Que la distancia Seguramente No la cumplíamos Y vino un policía local A llamarnos la atención Lo cual nos pareció muy bien Y nos separamos Para cumplir Las distancias Cuando entramos Dentro del templo Allí estaban Perfectamente marcadas Con unos puntitos Con lo cual Allí no se rompió esto Cuando salimos Yo crucé Iba a la Puerta del Sol Y crucé Por el lado del mercado Pues en el mercado Como bien acaba De decir Vicente Ni medidas Ni distancias Ni nada de nada Y la policía Nos acababa De llamar la atención En la Plaza Mayor Hacía media hora Estas son las cosas Que la sociedad No puede entender Y estas son las cosas Que después Tampoco se puede entender Que se achaque Exclusivamente A un sector Como es el de la hostelería Y vuelvo a repetir Yo soy el primero Que pido A los hosteleros Que cumplan La normativa Que exijan Las distancias Que exijan Las limpiezas Que exijan Todo lo que tienen Que exigir Y que cumplan Todo lo que tienen Que cumplir Pero que se les dé La posibilidad De poder Mantener Aunque sea En stand-by Sus negocios Hasta que pase Esta dramática Situación De la pandemia No morrían de fam No morrían de covid No morrían de fam ¿No? Pues el libro No morrían de covid Ya veré Ya veré Ya veré De no judicializar Las cosas De sentarse Y hablar Yo estoy convencido Que si Oye Pues nada más Podéis abrir Cinco horas al día Por lo menos Sacan para pagarse El autónomo O por lo menos Sacan para Tener un trabajador A sueldo O pagar la luz Y pagar los impuestos Pero tal y como estamos Fatal Fatal Porque España Es el último país De Europa En ayudas directas De verdad De verdad Que en un momento Como este En el que se exige Una sensibilidad Pandémica De la cual Se les está haciendo La boca grande A nuestros gobernantes Actuales Hay que activar El control De la zona centro Este es el momento Para activar El control De la zona centro De verdad Que tenemos Seguimos Sin resolver El problema De la zona azul A partir de las 6 de la tarde ¿Qué están haciendo En el ayuntamiento? ¿Qué están haciendo Desde el ayuntamiento? ¿Están escondidos En su casa Por si acaso Se contagian? Hombre A mí lo que me comentaron Sobre ese tema Es que Claro El ayuntamiento Tiene un contrato Con la empresa De la hora Cada modificación De ese contrato En cuanto a las horas Lleva una indemnización A la empresa Y que por tanto Pues no se lo habían planteado Creo que Algo de esto Comentó también En su momento Maricarna Rivera En esta actitud Sí, me parece muy bien Pero nos gastamos Nos gastamos Un millón Doscientos mil euros En publicidad ¿Vale? Importante O no nos gastamos El presupuesto De fiestas Ninguna El presupuesto De fiestas No se ha gastado ¿Eh? Pues chico Utilicemos ese dinero Para otras cosas Y además En una situación Como esta Y te lo digo yo Que he participado De la gestión municipal Tú también Te puedes sentar Con los responsables ¿Eh? De esas concesiones Y decir Señores Esto es una situación Excepcional Vamos a llegar A un acuerdo Si la indemnización Es 10 En este momento El ayuntamiento No puede Pero a lo mejor Podemos llegar A un acuerdo De 3 O podemos llegar A un acuerdo De prolongación De la concesión O podemos llegar A un acuerdo De incremento De otras cuestiones Trabajar Eso se llama Trabajar Eso se llama Creer De verdad En la sensibilidad Pandémica Que en este momento Por lo menos A mí Como ciudadano Ya ni siquiera Como expolítico Como ciudadano Me parece Que carece totalmente Tanto El gobierno municipal Como el gobierno autonómico Pero mira si es fácil Tú subes 5 céntimos la hora De mayor De mayor 6 Y cubres De sobra 7 y 8 5 céntimos la hora Sí Pero se puede subir Esa tasa O lo que sea 5 céntimos 5 céntimos la hora Estamos hablando De una cantidad Y la empresa No pierde Sobre la ventana Lo que ha de falta Es voluntad De lo que te he dicho Yo Trabajar Y sentarse Y sentarse Y hablar Bueno y ¿Cómo valoráis El hecho De que Ashokas Levantara La protesta Que tenía Preparada Para ayer Martes Hombre yo ¿Tú crees Que tal y como está La hostelería Hoy en día Que está moribunda Se puede permitir El lujo Que vaya la autoridad Policial Este caso La autonómica Que tiene la competencia Con la ton de la materia Y que les meta 30.000 euros De multa No se lo pueden permitir Que lo que decía Miguel Lato Que tiene mucha razón Ahí no se tenía Que llegar Se tenía Que hablar De decir Y a chico A partir del día De hacer Obriré un 5 horas Y si a solo Vais En el índice De la pandemia Obriré un 8 Y a poner Sin más No No Arribar ahí Esta gente Yo creo Que lo que han hecho Ha sido más Una situación De caos Yo tengo clientes Que están No De caos De desesperación Vixen No pueden Menchar Eso es No tan Del desastre Tenían Cobrido Si nos multen Que nos multen Yo habéis calquilado No tengo un be A ver Equipada Ha sido Más que nada Un tema De desesperación Que una cosa De sensatez Eixa frase Que recordemos Todos Cuando Diem En nuestros pueblos De perdidos Al río De perduts Al río Esta gente S'ha vist Tan atropellada Que se han opuscado Y tienen Cobrir Después yo pensé Que se han trat Una mica De sensatez Pensé Pensé En la promesa De que van a buscar Algún tipo de solución Saps que Per ahí Está El ministro Colomer Que va ser Alcalde de Benicat Sin francés Que ahora es Director general No sé Agencia Valenciana De turismo De turismo I m'han dit Que está Fent De hombre Bo Entre las dos Parts Pero si Tenía que El tema Solucionar Yo pensé Que sí Y habrá sido Una locura Esta gente Conforme Conforme está Conforme está De aplastar Ficarle el peu Al coll Y Ficarle más En su Económica De 30.000 euros Y es que el mat Es de per vida Y ahí no Tenían que Arribar Ahí no Tenían que Arribar Yo Una cosa Es que es Dóna Subvenciones Una cosa Que es Dóna Subvenciones Pero un Cuando Dio Vicente No No Puedo Venjar Y faltan 30.000 euros Estamos Locos Así Estamos Locos Sí La verdad Es que Estaba Bastante Complicado Bueno Perdonad Hay un tema Que sacamos Nosotros Hace un par De días Bueno Para el fin De semana Y que A mi Me levantó Ampollas Me explico Lo que es La Facultad De Ciencias Sociales De la UJI Amaneció Llena De carteles En las que Se acusaba A profesores Por presunto Abuso Malas maneras O Mala praxis Pero bueno De carácter Sexual Entonces Esos carteles Iban con nombres Y apellidos Y El hecho Fue denunciado En Facebook Por una Asociación Que se llama Subversibles Castelló Cuando Vimos las Fotografías En Castellón Información Lo que hicimos Fue contrastar Con la UJI Que no hubiera Sido Un montaje Es decir Oye Es cierto Que esto Ha aparecido Y nos lo Certificaron Otra cosa Otra cosa Es que Según ellos La asociación No tiene Excesiva Credibilidad Yo eso No lo sé Pero las Fotografías Clamaban al cielo Os lo comento Porque Hay una polémica Montada ahora Porque Comentan Muchas alumnas De la facultad Que tienen Un problema grave Porque si denuncian Tienen que firmar La denuncia Lógicamente Con su nombre Y apellido Pero si la firman Les garantizan Una cierta Privacidad Pero no El anonimato Claro Con lo cual Una de las versiones La de subversibles Que pertenecen También a la asamblea 8 de marzo Indican Que Que el protocolo Antiacoso No es el que Debería de haber Porque Se están pasando Por alto Muchas Muchas historias Que son más Y por otro lado Pues Por parte de la universidad Lo que dicen Es que ya tienen Un protocolo Y que Para poder denunciar Tienes que identificarte Y firmar Con tu nombre Y tus dos apellidos Y a partir de aquí Yo lo he publicado Con las dos partes Y os pido a vosotros Que os pronunciéis Juana A ver A ver Yo Juana Te satura mucho El micrófono Seguro ¿Seguro que soy yo? Creo que sí Porque Rebota mucho Mírate Vaya Vais a lo Una miqueta ¿Eixina Mejor? Mejor Gracias Vale No sé Yo es que Creo que Si Si a mí Me pasara Una cosa Eixina Yo ni diría Directamente A mí Es que no me Importa Conar la cara Yo entén Que Que Si ni actitudes Ofensivas O O poquétiques O Acosadores O presumiblemente Acosadores Y tal Pues Tienen Gente Que es muy jove Tengo una miqueta De temor En el sentit De Que va a ser de mi luego Si esto no tira para adelante Pero es que si Si tu realment Te sents Eixina I t'has vist En un trago Dixos Yo creo que Lo que tienes que Anar a desajudar No No has Campat pamflets Per una senzilla Raó Perquè És com Com jo Com jo Li dic al meu fill No? Quanto más grites Menos razón tienes Val? I esto Són coses Molt sèries Són coses Molt sèries I si la veritat Ha passat Un Dos O deu casos D'acos D'acosament D'acosament Hostia És que N'hi ha que anar al jutjat És que De veritat És que No podem Visar lo pasar I això Sigue professor de la UG Sigue capellà Sigue obrero Sigue Maria Santíssima Me doy igual Però Lo que tampoc Veig más anormal Entenc que A lo millor És una mica El temor I tal I per això Se crea el beneficio Del dubte Pero Que Que se Que se Empliré papers De Venus Si es contra Algunes persones Lo que n'hi ha que fer Desagruparse A los que La passa A Taisó Y al jutjat Al jutjat Que supose Que tenen Probes suficients Esa es la meva opinió Vamos a ver Yo veo otro factor Además Más preocupante También Es decir Lo más preocupante Y lo más inaceptable Intolerable El acoso sexual Totalmente de acuerdo Pero Esa asociación Subversibles Si según tú Ha puesto Incluso nombres Y apellidos Tiene claro Esas personas Y tiene claro Que lo han sido Porque no han ido al juzgado Porque no han ido al juzgado La misma asociación Si ellos son los que han colgado Los pasquines Con los nombres Y si ellos tienen esos nombres Es porque La acosada O el acosado Se han desplazado A la asociación A denunciarlo Internamente Bueno pues si Si se lo han podido decir A la asociación Lo pueden decir también al juez Algo no me cuadra Porque lo que sí Que es dramático O sí Que sería No tan dramático Mucho menos Pero lo que sí Que es grave Es que No sea verdad Con lo cual Esas personas Que han sido acusadas Han visto su cara En la fachada De la universidad Y a lo mejor No es verdad Con lo cual Esto Esto es tan sencillo Como si de verdad Existen esas Esos acosos sexuales Bien por la asociación O bien de forma directa Se desplacen al juzgado Y lo denuncian A día de hoy Y después de la formación E información Que tienen los jóvenes Han de saber Que no pueden pasar Por una situación de estas Sin denunciarlo públicamente O en el juzgado Y es donde lo tienen que hacer Para que se obre en consecuencia A mí Desde luego La situación de acoso sexual Eso es inaceptable Inconcebible Y menos en este siglo En el que estamos Pero actuar de esa manera Hay veces Que me genera Grandes dudas Me genera dudas Y no digo con ello Que no sea real Si es real Pues como ha dicho Juanma Vete directamente A juzgado No te esperes Por el amor de Dios Porque es que además Si no lo paralizas Inmediatamente Por medio de De una tramitación judicial Te puedes encontrar Que esa persona Ya no solo incida En el acoso Sobre ti Sino que lo hagas Sobre otras personas Con lo cual Denunciar inmediatamente Y esa asociación De subversibles El mismo dinero Que se ha gastado En hacer todos los pasquines Que se lo gasten Y llevar el caso al juzgado Ellas no dicen Que lo hayan hecho ellas Sino que eso Ha aparecido en la UJI Porque claro Si lo reconocieran ellas Ten en cuenta Que en esos carteles No hay fotográfico Por entonces Ante este tipo de cosas Ante este tipo de cosas Esperanza Seamos claros O das la cara O te estás calladito Si de verdad tienes Si de verdad tienes Nombres y apellidos Adelante con los faroles Si después lo que vas Es escaqueándote O escondiéndote Generan Generan una sensación De duda Cuanto menos Y lo que sí que se genera Es un malestar total En el campus Tanto por parte De los acosados Como de los presuntos Presuntos acosadores Que implican A todo el claustro De profesores Porque quiero entender Que están hablando De profesorado Con lo cual Bueno Sí No Inconcebible Inconcebible Dicen ¿Cómo lo ves tú? No, yo tengo claro Además el acoso El acoso No es más que Una modalidad De la violencia de género Entonces la denuncia de la dona No es pensé que siga a juzgar Ante comisaría, policía o guardia civil Porque la local no tiene competencias Cosa de los principios De objetividad y veracidad En que una denuncia de una mujer A priori Se presume que es verdadera Se presume Que es verdadera Que no es falsa Entonces yo Me pregunto Y ojalá no hubiera ocurrido Si han habido actos Maliciosos De acoso sexual Vaya usted A los funcionarios Que son competentes Por razón de la materia Y a la denuncia Que gozará De los principios De veracidad y de objetividad Aquí nos encontramos Con un problema Si estas chicas Yo no las conozco Dicen que lo han hecho ellas Y que se han encontrado allí Tú imagínate el caso contrario Imagínate Que se hayan equivocado No digo en mala fe Con un nombre y un apellido Tú sabes Tú sabes El dolor Que pueden causar A una persona Un profesor Que no tenga que ver con eso Y ha visto Grabaciones de prensa Radio, televisión Con su nombre Y sus apellidos Que son muy fuertes Eso es Un delito contra el honor Tú imagínate Que yo soy catedrático Voy por la mañana allí Y me encuentro Fulano de tal Acosador Hijo de puta Son muy fuertes Entonces Si a ellas Si a ellas Eso es cierto El ángel Murat y Juan Manuel Están Están en la verdad material Que vaya a la comisaría A la guardia civil Y le denuncian Ahora atenderán Le pondrán a la psicóloga Les ayudará El juez Admitirá inmediatamente Inmediatamente Las medidas Irán automáticamente Los profesores Los van a detener El mismo día Los va a poner A disposición De la autoridad judicial En menos de 72 horas Que lo hagan Ahora Si ya te dicen Que eso ha aparecido allí Y lo han hecho ellas No digan Que un arrao Y en la derita Va a tener expuestos Yo me denuncie Imagina que se han puesto El nombre de un profesor Dios no quiera No tiene nada que ver Con estos Acaecidos Acaecidos Y lamentablemente No denunciados Sino expuestos En un cartel O en un pasquist Como dijo el señor Murat Si creen que ha sigut Aixina Que lo denuncien Porque mira Aquí venen d'una dona Y todos Volem molt a les dones Y este Volem molt a les d'elles Pero el acoso Y la violencia Eso es lo último De la vida Que caiga el pes de la ley Si han sigut Si han sigut Ahora también Si alguno n'hi ha Que no té res que ver Pobret Igual no puede dormir Y esta va a ser Tranquilizanz Eso tampoco No n'hi ha dret Eso tampoco No n'hi ha dret Bueno Yo Yo no me mojo Con este tema Juanma ¿Algo que alegar? No, no En principio no El tema es Ise Yo es que Yo creo que no n'hi ha Que Que tenim ferramentes Judiciales suficients Para denunciar Estos casos Y en realidad Es que no No me cap No es que no me cap Yo entenc Lo de los pasquines No de tal L'augi Pero Pero es que n'hi ha Que n'hi ha dret Es que si no se denuncia Al final Lo de los pasquines Es lo mateix Que cuando Fa 80 años El marido Te cascaba Y tú te quedabas Sumisa en casa Pues es lo mateix Es que es lo mateix Fas un acte De sumisión Que sí Que protestes Una miqueta Pero no fas Lo que toca Lo que toca Es hablar al jutge Y denunciar Y més Ni a més De un cas Porque lo que Tienen que fer Es agruparse Y fer una Veruncia conjunta Crec yo Lo son Alvocat Lo que sí que sabes Tú Esperanza Que bien apuntaba Vicente Que para los casos De violencia De género Todas las administraciones Tienen Una estructura Bueno Pues eso Para De alguna manera No Redunda En un anonimato Total Pero sí En una protección De la persona Con lo cual Hay un apoyo bestial Y hay que ir por ahí Hay que ir por ahí Hacer Hacer la denuncia A base de pasquines Poniendo nombres Y apellidos Pues la verdad Es que no es el camino Es que tampoco Les va a solucionar nada Es que tampoco Les va a solucionar nada Bueno Cambiamos de tema Y nos vamos A uno Un poco más festivo A ver Bueno Ya lo comentamos La semana pasada Pero lo vuelvo A sacar a colación Porque seguimos Sin saber A ciencia cierta Al cien por cien Si habrá clase O no habrá clase La semana de Magdalena Entonces Os comento Los padres Tuvieron una reunión El lunes Por la tarde Con el conseller De educación Vicente Marsán Y con el director General de educación Miquel Soler Porque fueron convocados Por la consellería A dialogar un poco Sobre el curso escolar Las AMPAs Las asociaciones De padres Y claro Lo primero que preguntaron Es Pero entonces ¿Qué? ¿Habrá clase O no habrá clase? El director General Les dijo Pues lo que Ya han repetido Es que si el ayuntamiento Que es quien Tiene que pedirlo No lo pide La consellería No puede modificar Ese calendario escolar Ahora bien El presidente De la CONCAPA José Antonio Rodríguez Es tertuliano De De Castellón Información Y participaba El lunes En la tertulia Con Con Chimo Quirado Y comentaba un poco Cómo estaba la situación Entonces Lo que estaba comentando Era Que en principio Pues sí Que el ayuntamiento No podía hacer otra cosa Que suspender Las fiestas De este año Con la que está cayendo Y la que tenemos encima Porque no era de recibo Ahora bien La alcaldesa Fue un paso más allá Y determinó Pues oye Proponemos modificar El calendario Escolar Y que la semana De Magdalena Sea lectiva Y así Por lo menos Pues que los niños Puedan estar en el cole Con conciliación familiar Y tal Y el problema Parece ser que estuvo En el consejero escolar Donde Según José Antonio Comentaba No había prevista Una votación Del consejero escolar Y la forzó El Presidente Del consejero escolar Que es el Concejal de Educación Francesc Mezquita Compañero tuyo Juanma Y ahí es donde Se lió la historia Porque Se abstuvieron Los dos concejales El de compromiso Y el del PSOE Se dijo que no podían Abstenerse Se volvió a votar Salió entonces Que Que no había clase Y lo que me comentaban Es que el consejero escolar Es el que tiene que hacer La propuesta A la consellería De si hay vacaciones O no hay vacaciones Pero la alcaldesa Lo que ha hecho Ha sido Remeterle una carta A la consellería De sanidad Y otra A la consellería De educación Para preguntarle Si creen Que es de recibo Que Que no haya clases Durante esta semana Cuando Con la que está cayendo Así que tenemos Una riña Dentro del equipo De Fadrel Un desacuerdo De equipo De gobierno Un mini enfrentamiento Consellería Ayuntamiento Y dos posiciones Muy 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 forzadas La consellería Instando A la responsabilidad O sea La alcaldesa Diciendo Que la consellería Se mantiene Las vacaciones No es responsable Y la consellería Diciendo Que no le corresponde Miguel Ángel A ver Me ha quedado una duda Porque tú Has empezado Todo Tu Planteamiento Diciendo Que la consellería Que Igual que digo Unas veces Una cosa Cuando ocurre Lo contrario También No me cuesta Reconocerlo Me parece muy bien Que lo primero Que haya hecho La consellería Es reunirse Con las AMPAs Y con los directamente Afectados Pero tú nos dices En la consellería Les dicen Que para tomar Esa decisión Se lo ha de pedir El ayuntamiento Sí Bueno Y a qué espera La alcaldesa Para pedirlo Pues porque El ayuntamiento Lo tiene que pasar Por conseller escolar Y el conseller escolar Es un consejo El conseller escolar Es un consejo consultivo El ayuntamiento Me parece muy bien Que escucha El conseller escolar Pero luego Toma la decisión Que tenga que tomar Por eso te preguntaba Escucha El consejo escolar Y verá Los pros Y los contras Y con eso Toma la decisión Si ellos creen Que después de escuchar El consejo escolar Hay que no pedir Que a la consellería Nada Bueno Pero que den la cara Y lo digan Pues mire Nosotros Después de escuchar El consejo escolar Hemos decidido Pedir que sea lectivo O pedir Que no sea lectivo Pero Que no se escondan Detrás de nadie Aquí hay que asumir La responsabilidad Me parece Extraordinario Tanto que la generalidad Se haya reunido Con las ampas Como que Porque con los profesores Ya doy Supuesto que se han reunido O con los representantes Del profesorado Como que el ayuntamiento Se reúna con el consejo escolar Pero una vez Escuchados a unos y a otros Que tomen la decisión O sea Que sean valientes Que no se escondan Detrás De murallas Que no existen Eso es lo que no puede ser Esa es mi opinión Juanma A ver Yo es que no No puc entendre Que ven de 7 días Y encara no hay una decisión Pero yo En lo cortet que soy Si las festas Están suspes Per tant No n'hi ha festes Ni a clase Es que No cal consultar a ningú No cal consultar a ningú Ni a clase Ahora n'hi ha que buscar Una solución Para que los chicos No estiguen 50 y pico días seguidos De clase D'acord Desde las festas de Nadal Fins a Pascua Ya está Es lo único Que tienen que mirar Yo Es que las cosas Creo que muchas veces Las hacemos complicadas Para consultar El consejo escolar A l'AMPA No sé si es en H O sense H A los sindicatos Dels profesores A no sé qué A los representantes A la conselleria A l'Ajuntament A la alcaldessa A los regidores de Educación Ei No n'hi ha festes Si no n'hi ha festes Ni a escola Punto No n'hi ha una otra No n'hi ha una otra Prou O sea No n'hi ha festes Ni a escola N'hi ha un festiu local Que es el dilluns I ese día no aniran I que vayan a escola Ahora que busquen la solución Para que no siguen Una animalada Y después se queda Una cosa muy punta D'hacia al final del curso Y ya está Desde Pascua A final del curso Que lo equilibren De alguna manera Es una situación excepcional Pero yo entén Vamos Como 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 tío normal Y corrent Del carrer Que si no n'hi ha festes Ni a clase Tenen que anar a clase Es que es de cajón Vamos Pues Pues La cosa no está así Vicent Hombre Hombre Estoy muy claro El día Voy a comenzar Sabeu que tenemos Todos unes horas El chico Serán Unes horas Electives A l'any Vale Si no n'hi ha No n'hi ha festes No te caber clase No te res Porque Es pares Anirem a treballar Deixar a les irmans Dels avis Y a la vida A la siguiente Dóna Vine per este Que no puc més Vale No te sentit Jo penso que Estic d'acord Ones dos Lo que teñen que fer Es que son Quatre días Sis días Vuit días Pues nos queda de curs Es dilluns Los chicas No van Y que descansen Es dilluns días festius Que el recuperen N'hi ha psicólogos N'hi ha tantes De la conselleria N'hi ha Pero no Es un tema De sentir comú Que no se tenia D'això estoy Molt d'acord Jo En Juanma No se tenia Cegar Ni que plantejar No n'hi ha festes Ni a clase Així És un tema Senti comú Ara La conselleria L'alcaldessa Estaran Menjant-se la pasta I un dia Un dia No sabrem encara Si els chiques Van a clase O no van a clase És a dir Es que damunt Es que damunt Si Déu no vulga Encara estan Estes normes restrictives No podrem I ser de casa Ni podrem Anar a veure El meu corrit germà Ni a veure Un amic Tienes que fer Fer la mora Jo En el chique De la motel Castelló No té Ningún sentit Que vaig a Na clase I quan això Déu vulga S'aclarisca Per Días lectivos Que no l'han gastat No Pues tot És divendres No n'hi ha Clasé Durant Dos meses I no és la palesa Que dia Se agarra De que Tiquen Cinquanta Días De clasé Gravísimo Ya que estudiar Ninguna carrera Gravísimo El ayuntamiento Gravísimo Que el equipo de gobierno Se esconda detrás De todas estas cosas Juanma lo ha dicho Perfectamente Se trabaja Pues hay Colegio Y ya está Y no hay más Lo que sí que es cierto Lo que sí que es cierto Y en eso Yo sí que Discrepo un poco De Juanma A mí me parece bien Que se hayan reunido Las administraciones Con los afectados Y también Coincido con Juanma En que Después de esta cuestión Habrá que buscar Una solución Para un nuevo problema Que surge De una forma excepcional Y es que Los chiquitos No es bueno Que estén Más de cincuenta días Seguidos Yendo a clase Bueno Pues busquemos La solución Para ese problema Para los chiquitos Y para los profesores Para todos Y a més Es que después N'hi ha un atre Esto En la época en la que estem La pascua De los chiqués Dura A banda de los días Que tenemos Més o menos Me vejo en negre No sé si me veu vosotros ¿Vale? Sí, sí Me veu Val, val, val Jo es que no me veig La pascua Després Quan arriba el dilluns De pascua A partir del dimarts Fins la setmana següent Tenen esos días De vacances Se podrían agrupar Tots esos días Y es que está clavado Tots els dilluns O tots els dimecres No van Hasta final de curs Per exemple Per exemple Es una opción ¿Vale? Porque también Y más No por res Me parece que descansen 11 días Que es lo normal Que descansen Els 4 Dijous, divendres, dissabte, diumenge De pascua I la setmana següent Que son los 11 días Que tienen tradicionalmente Pues a lo mejor Esos 4 días lectivos Junten los 4 de Magdalena Pues mira Justamente Claves tots els dilluns O claves tots els... No sé si m'explique A lo mejor Se volía buscar Una solución conjunta Per el tema De que Moltísima gente Treballa en Treballs essencials Moltísima gente ¿Vale? La madre del meu fill Per exemple Treballa en el hospital Es enfermera Y que hay que estar allí Pues a lo mejor Tindre el chiquete en casa 5 días Es una cosa normal Que son festius Para todos Pero tindre Tindre esos días Que no son festius Para ningú Pues no sé Esperanto Yo te volía De parlar-se de Garra Te volía adelantar una cosa Nosotros Per l'últim plenari Deste mes Com una iniciativa Basada en el sentido común De dir Si no n'hi ha festa Que no n'hi haga Clase A veure Quint grup municipal Nos apoya Pensem que el PSOE Nos apoya El PP Nos va a dir que sí Volem qui se suma O qui no se suma Perquè és que una cosa Tan bàsica I tan rara O sea O sea Vicent Que habrá propuestas De ciudadanos Ui Ui Se va liar Se va liar No El dur al pleno Perquè Tampoc no volem Que siga una cosa Només de la senyora alcaldessa Valdens Si es de més Pensem Que és una bona opció I el que no Que se le trate Perdona Como declaración institucional Como propuesta Ya me gusta Una moción Porque la que usted sabe Es que como que la vete Uno no sale Pero tampoco no pasa nada Si la vete Andiremos Haremos una rueda de prensa Vemos que el partido político La vete Dado Que no pasa res Que ya sabes Que con provisión El presidente Últimamente Es dar un poquito A la greña Porque me veo Otra greña Porque soy educado Otra greña Vale El consultatorio Aquí vamos sumando Vamos sumando Por cierto Vicent Por cierto Vicent Cuando la junta En el ayuntamiento Veremos inmediatamente Quien la veta Que haremos Una rueda de prensa Y diremos Este partido Y este partido Y este partido La han vetado Para que la gente Se entere Y vosotros Los medios de comunicación Lo ponéis Claro En el ayuntamiento Vicent La alcaldesa Y el equipo de gobierno Aprueba La DATE La alcaldesa Se va a hablar Con el señor Presidente De la Generalitat Su querido amigo Chimo Puig Y le dice Que es inaceptable Que se elimine El suelo Industrial De Castellón ¿Ha presentado Alguna alegación La alcaldesa? Sí ¿La ha presentado ya? Bueno Es que hay una cosa Que me la cuenta Porque es muy curiosa Cuando estaba Rafa Simó De Conexión D'Urbanismo Él va manifestar En todos los plenarios Del plan general Que en 1,8 milions De metros industrials Castellón Va sobrat Sobradísimo Pero la vida Com es Amigo mío Serafín Tant corsa Tant corsa Que un galgo Presidente De la portuària I ara digo No No Que en 1,8 Los puertos De la portuària De la portuària Una villa I no costar Pero la vida Deixina Entonces No li ha tocat Amparo ha estat En Valencia Parlant La contestació Del món honorable Va ser que Antes de l'institut Tindríem Plan general De ordenación urbana Yo te di que no Home Si ahora presenten Una delegación Ya me van a dir a mí Rafa Simón Me ha dicho Que yo le iba a decir Que a la legislatura No lo faría Y en la segunda Y en las buenas dudas El plan si ve Vindrá A finals Deste año O principios de la red He de contestar A otras delegaciones Y más han contestado Ninguna Silencio administrativo La señora A ver Cuando yo Gobierno Y ella portavoz De la oposición Cada vez que Me amenazaba Y me denunciaba Porque estábamos Paralizando Porque llevábamos Un retraso De seis meses Estábamos paralizando La ciudad Y su evolución Ella lleva seis años Pero no hay quien Le diga nada Por lo visto Bueno Disculpa Miguel Ángel Discúlpame Seis años Hará El 26 de mayo Bueno Pues seis años Y unos meses Seis años Y unos meses Seis años Y unos meses El 26 de mayo Y efectivamente Ahí lo que pasa Es que Si le sumas Los seis meses míos Y hace el año Y hace los seis años Vale 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 Digo que Aquí el problema Que Que tienen Es que Cuando el ayuntamiento Conteste Todas las alegaciones Que no sé Cuando serán Tiene que enviar Todo el documento Otra vez Corregido A la Consellería Esta vez De Urbanismo Sí Y La La comisión Territorial De Se tiene que Reunirse Tiene que Reunirse Y tiene que Darle el visto Bueno Y tiene un plazo Mínimo Para estudiárselo De dos meses Pero máximo No tiene Pero aquí tenemos Mínimo Mínimo Para contestar Y tal Entre tres y cuatro meses Estamos en Terminando febrero Marzo Abril Mayo Junio Pillamos La poca estival Ahí no Treballes Y los de Lanza Junio Y agosto Cuando Anem a Setembre En Setembre Se reunirán Final de año Ahora están Apretando Ahora están Apretando Los plazos Vienen Las alegaciones A las que Habrá que Contestar Y resolver Porque claro Si tú has de Incluir Todo el espacio Que necesitas Para la Intermodal Pues eso No se hace Ni en dos días Ni en dos minutos Y yo eso Lo entiendo Pero Primero Lo que no entiendo Es que hicieron Los tres primeros años Que estuvo Prácticamente Muerto Apagado Olvidado Y segundo Lo que tampoco entiendo Es que en su día Me recriminara a mí La destrucción de Castellón Cuando ella Ahora que tiene La máxima responsabilidad Está actuando No igual No Mucho peor En fin Son las cosas De estar delante O estar detrás ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? O ponerse de lado O ponerse de lado Bueno, sí Mejor te niegas a hablar Luis Bueno, entonces Hemos quedado Que va a haber Leña En el próximo pleno Del ayuntamiento De Pero ya luego Lo presentaremos Lo presentaremos Así queremos saber La gente que piensa Ya, ya, ya A mí me encanta Bueno Y sabes que Tengo una foto Una foto eso Bueno Tenemos Cuatro minutos Así que Os cogéis un minuto Cada uno Para despediros Y así No nos pasaremos De tiempo ¿Vale? Yo creo que No lo gastaré Sincer No ves Simplemente Lo único que demane Son las diferentes Administraciones Que facen las cosas En lógica ¿Vale? Y en lógica Moltes veces Se pueden hacer Yo sé que a veces El tema que yo Se investiga lo mismo La burocracia Y todo el rollo Es imposible esquivarla La burocracia Pero en muchos casos Que sí que Es una cuestión de lógica Apliqueu la lógica Apliqueu On se puga Com yo digo Apliqueu Les matemáticas Que son Ciències exactes Pero apliqueu La lógica O sea Les cosas Tienen que discurrir En naturalidad ¿Vale? Hem parlat Del tema De las festes De la mavalena No n'hi ha festes De la mavalena Als chiquets A l'escola Es una cuestión de lógica No Es que no Tiene que discutir Ningú res Després Tienen que buscar Un acomodo Para esos cuatro días De festes ¿Vale? Pero lo que no podemos Estar Es haber siete días Del Lo que era Comenzament de las festes Senso saber res Els pares No podemos estar Aixina Pero Eso es Es una anécdota Es En cualsevol En cualsevol Cuestión Que se puga Aplicar Yo lo que deman A los políticos A los que están Gobernando Y a los de la oposición Apliquen la cuestión De la lógica O sea Es que Moltísimes veces Arriban a un acord Y hacen declaraciones Institucionales Que siguen En un ajuntament O aproven Uns pressupostos Per unanimidad En una diputación O lo que sigue ¿Vale? Hosti Pues No arriban Fins ahí Es que Moltes veces No cal Criticarlo todo No cal A la oposición A la dirección I moltes veces No cal Dubtar tant El que governa O sea Apliquen les cuestiones Ráonables Lo que faría Con se vol presionar Corren Normal y corren Tengues O no los tinguen A ver Vicent Un minuto Vale Mira Si parlem En femenino singular Que me agrada molt Parlem de portavozas De portavozas Y miembros No, no, no Escolta mi voraz No tenemos cargos En política Tenemos cargas Si hablamos En femenino singular Son portavozas Miembros Y no cargos Cargas Y la carga Sabes lo que es Un peso pesado Que normalmente No es útil para nada Y acaba siendo Muy útil para todo Entonces Para no distraer Al personal Que tiene entonces Mucho trabajo Volvamos al diálogo Volvamos al sentido común Volvamos a la razón De la sin razón Volvamos a sentarnos Y hablar Y no tenemos por qué Judicializarlo todo Es un error político Político Vale Y busquemos solución Y pensamos que hay gente Que está viviendo aquí Trabajando aquí Y lo está pasando muy mal Y la función Del político Es intentar Ser útil Porque no se termina Siendo Inútil Muchas gracias Venga Miguel Ángel Minuto Pelado En primer lugar Dos partes Una primera Apelo a la responsabilidad Y lo han explicado Mis compañeros Perfectamente La responsabilidad Del ciudadano Y la responsabilidad De la administración En estos momentos Lo necesitamos Y en la segunda parte Del minuto Lo dedico A mi distopía Del día Que hoy Lo voy a hacer En planteamiento De pregunta ¿Es compatible Una república Marxista Con nuestra democracia Y nuestra constitución? Ahí lo dejo Fuerte Te despides Por la puerta grande La respuesta Se la ofreceremos La próxima semana ¿No es así? Le podemos contestar ¿No? Siempre Encantado Bueno compañeros Muchas gracias A todos Mira Juanma Ya se nos ha salido Gracias por estar Con nosotros A todos ustedes Por escucharnos Y a vosotros Por participar Conmigo En esta tertulia Nos vemos La próxima semana En la tertulia De Chimo Tirado El miércoles Por la tarde A las 7 de la tarde Que seáis muy felices ¿Vale? Queremos Venga Un abrazo Adiós Adiós